Desde el día de ayer Fernández Noroña pues ha estado publicando en las redes sociales acerca de que sacaron de contexto unas declaraciones que hiciera en el Instituto Nacional Electoral y en esta ocasión se lanza en contra de Ciro Gómez Leiva Fíjense muy bien lo que publica Fernández Noroña a través de sus redes sociales Ayúdeme a difundir lo que realmente pasó en el INE México pues la derecha trae una campaña muy armada de injuriarme en las sesiones y luego difundir las cosas fuera de contexto Ciro Gómez Leiva envilecido sumándose al nado sincronizado y efectivamente si nosotros vemos a la persona que arroba en este comentario es al periodista Ciro Gómez Leiva porque el día de ayer Ciro Gómez Leiva en su noticiero señaló lo siguiente Eres un farsante, un reventador y un porro Así arremetió el senador Emilio Álvarez y Caza contra el diputado del PT Fernández Noroña mientras se discutían los criterios para los conteos rápidos el día de la elección Así se puso la sesión en el INE Y fíjense muy bien lo que publica Esta posición maniquea, torcida, expresa el senador pirata del PRD en el sentido de que hay una elección de Estado Y para ver la hipocresía del farsante de Noroña porque en esos términos me voy a referir a él Si no se hace aquí control del reglamento pues habrá que referirse a este farsante hipócrita Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narco coalición de hoy gobierno Nos vamos a referir a esos términos mientras se refieren en esos términos Para que lo tengas claro, sí Noroña Porque eres un farsante, un reventador y un porro Porro, porro Orden por favor, en la sala, representantes, por favor, sí, en la moción, sí Y por favor, por favor, orden todos Y por favor, a todos, a todos los integrantes Diputados, senadores, están ustedes en la herradura de la democracia Este es el nivel del debate que le quieren dar a la ciudadanía Bienvenidos, por favor, si se apegan al punto de discusión y se dirigen unos a otros con el respeto mínimo que en esta mesa nos debemos Concluimos con su participación, senador Gracias, presidente Yo justo eso quiero, que apliquen el reglamento Porque lo que yo no voy a aceptar es que se me insulten Si pides respeto, dalo Si tú te refieres con apodos y epítetos, así se te va a tratar Pirata, dice el señor Noroña Y el legislador Álvarez y Casa, el senador Álvarez y Casa Dice, ustedes forman parte de una narco coalición Así las cosas en el INE, los consejeros del INE E incluso algunos representantes de los partidos hicieron un llamado Tanto a Fernández Noroña como a Álvarez y Casa Para que se conduzcan con más respeto Después de pleito, la sesión, eso sí, siguió sin contratiempos Bueno, en realidad Fernández Noroña llamó a Emilio Álvarez y Casa Como un senador pirata Y esto porque resulta que en la sesión del INE La sesión de la semana pasada en el INE Emilio Álvarez y Casa Se presentó en esta sesión Y pues dijo Que representaba al PRD Eso llama la atención Porque en varias ocasiones Emilio Álvarez y Casa Pues ha señalado que él no tiene partido político Y cómo puede ser posible Que diga que no tiene un partido político Y esté en una sesión del INE Representando al PRD Eso se lo reclamaron la sesión pasada Emilio Álvarez y Casa No dijo absolutamente nada Decía que toda su documentación Estaba entregada correspondientemente a el INE Y que ellos ya tenían información Acerca de su situación en ese momento Pero resulta que no El día de ayer lo evidenciaron Y pues en varias ocasiones Hemos dicho Que la derecha es muy hipócrita Muy falsa Y muy mentirosa Porque el día de ayer Se demostró Que Emilio Álvarez y Casa Estaban mintiendo Y en esa sesión del INE Para comenzar No tenía ni siquiera Por qué participar Debido a que no tenía Ningún partido político Y así se lo hicieron saber El día de ayer Lo cual Eso provocó obviamente La molestia del senador Emilio Álvarez y Casa Porque les dijeron en su casa Que era un mentiroso Por eso se refirió El diputado Fernández Noroña A como un senador pirata Vemos el comentario Del diputado Sergio Gutiérrez Luna Encaramos al usurpador Emilio Álvarez y Casa Por violar la ley Hace una semana Se hizo pasar por senador del PRD Para ser parte del consejo general del INE Y venir a golpear Hoy le presentamos la prueba De sus jugarretas Y así seguiremos señalando Las anomalías de la derecha Ese fue el motivo Por el cual Emilio Álvarez y Casa Estaban muy molestos El día de ayer Porque lo evidenciaron Ante todo el consejo electoral De que era un mentiroso Viene el senador Álvarez a darse baños de pureza Cuando usurpó un lugar Y aquí tengo la prueba Él no formaba parte Del grupo parlamentario del PRD Como se lo anunciamos Y se lo dijimos El lunes metió un oficio El lunes metió un oficio Para incorporarse Al grupo parlamentario del PRD Presidenta, consejeros Este hombre que estuvo aquí La sesión pasada Usurpó ese lugar Violó la ley No debía haberse sentado aquí Ni debía haber hablado Se lo dijimos No quiso contestar por cobarde Porque esta es la prueba De que no tenía legitimidad Para sentarse ahí Y viene ahora a pretender Darse baños de pureza Y te vamos a contestar Si hablamos de procesos Y de contrastes Aquí está el proceso De que tú usurpaste ese lugar Violaste la ley Que te la das de independiente Y que asumiste Una posición de partido Para poder venir aquí A golpear Pero te vamos a contestar Dices que no vas a aceptar Que se vengan a decir cosas Poco nos importa Lo que tú aceptes o no Te vamos a venir a decir Aquí lo que eres Un usurpador Y un falseario Que se la da De independiente Pero en realidad Eres mercenario Wow Pues contundente La respuesta Del diputado Sergio Gutiérrez Luna Que le dice Poco nos importa Lo que tú vengas a decir Pero desgraciadamente Quien se enganchó En esa situación Fue el diputado Fernández Noloña Porque también Pues le contestó Entonces vemos también El comentario De Sergio Gutiérrez Luna Emilio Álvarez Surpó un lugar En el INE La semana pasada Como consejero Del poder legislativo Del PRD Aquí está la prueba No formaba parte Del grupo parlamentario Del PRD Y posteriormente Y posteriormente a esa sesión Se integró a esta Ni puro Ni independiente Ni nada Es un tramposo Usurpador Ahí está El documento Que avala Que efectivamente Metió todavía El 15 de abril La solicitud Ante el INE Como representante Del PRD Y luego no se quedó ahí Qué triste ha de ser Llamarse independiente Y volcarse al partido De los chuchos Y ahí está El senador Emilio Álvarez Y casa Quien se la da Efectivamente De muy puro y casto Y en realidad Es el vil Mentiroso Esa es la verdad Tal y como lo hace Xochitl Gálvez Tal como lo hacen Muchos personajes Evidentemente De la derecha Así es la forma En la que opera Y vamos a ver Lo que sucedió En esa sesión Del INE Cuando comienza Emilio Álvarez Y casa A decir cosas En contra de Noroña Y luego posteriormente Noroña se molesta Y le reclama El divinité En segunda Yo lo levanté Para segunda Presidente No he hablado en segunda Sí Es que usted Me dijo que no aceptaba Para participar Pero después de lo que Escuché Yo considero que Tengo que hablar Disculpenme por favor Gracias Gracias presidente En segunda ronda Intervendrá Aunque intervino Con una moción Y después rechazó La participación El senador Álvarez Y casa Adelante Gracias presidenta Por concederme El derecho A hacer uso De la palabra En realidad Esta discusión Tiene una variante técnica Están colocadas Las preocupaciones Y están colocadas Las explicaciones Que me hacen mucho sentido Y justo este mes Que queda Es determinante Para el buen resultado De ello Las solicitudes de información Se han presentado No obstante El devenir de la discusión Hace la oportunidad Sí Para un contraste importante En las condiciones De la elección Y para ver La hipocresía Del farsante de Noronha Porque en esos términos Me voy a referir a él Si no se hace aquí Control del reglamento Pues ahora que referirse Así de este farsante hipócrita Que por cierto Nos propinó Un fin de semana Muy agradable A millones de mexicanos Cuando vimos Y volvimos a ver Como lo traen de su perquito En el video Cuando se para Y lo traen Y yo conozco Y sé La conducta de porros Que tienen Los representantes De la narco coalición Que hoy gobierna Nos vamos a refirir En esos términos Mientras se refieren En esos términos Para que lo tengas claro Sin Noronha Porque eres un farsante Y un reventador Y un porro 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 Orden por favor En la sala Porro Porro Sus representantes Por favor Sí en la moción Sí Y por favor Por favor Orden todos Y por favor A todos A todos Los integrantes No le puedo contestar Y no le voy a cobrir A nuestra galería Diputados Senadores Están ustedes En la herradura De la democracia Este es el nivel Del debate Que le quieren dar A la ciudadanía Bienvenidos Por favor Si se apegan Al punto de discusión Y se dirigen unos a otros Con el respeto mínimo Que en esta mesa Nos debemos Así que por favor Le cuente su tiempo Termine su intervención Y por favor Apéguese al tema Del asunto Muchísimas gracias Por eso Precisamente Tendríamos que tener Respeto Todos y cada uno Cuando dirigimos Unos a otros Entonces por favor Si permitimos Que termine su intervención Y cuando sea su tiempo Vamos poniendo orden Para ir hablando Sí ¿Cuál es su moción Representante Gracias presidente Turno El señor se refirió Hace rato Como espurio Al señor senador Pirata No es que la cosa Le dijiste espurio Pirata Y quiere respeto Él se puede referir De la manera En que se le dé la gana A cualquiera De esas dudas De la democracia Pero el señor Sí exige respeto Para exigir respeto Este señor Consejero electoral Hay que darlo Y yo estoy dispuesto A que así sea Es cuanto Gracias Para continuar Terminada su intervención Leeré antes El artículo correspondiente Al reglamento de elecciones Que establece En el curso De las deliberaciones Los integrantes del consejo Se abstendrán De entablar polémicas O debates En forma de diálogo Con otro miembro del consejo Así como de realizar Alusiones personales Que pudiesen generar Controversias O discusiones ajenas A los asuntos agendados En el orden del día Y en su caso Se discutan En dicho supuesto El presidente Podrá interrumpir Las manifestaciones De quien cometa Las referidas conductas Con el objeto de culminarlo A que se conduzca En los términos previstos En el reglamento Es lo que acaba de suceder A eso los combino Concluimos con su participación Senador Y pedimos el respeto mutuo Yo justo eso quiero Que apliquen el reglamento Porque lo que yo no voy a aceptar Es que se me insulten Lo que yo no voy a aceptar Es epítetos Y se le deje correr Si pides respeto Dalo Si pides respeto Dalo Es un mínimo Término de relación De cortesía y disibilidad Si tú te refieres Con apodos y epítetos Así se te va a tratar Si la presidenta Hace valer el reglamento Ya estamos en esto Senador Yo le pido que continúe Y se sujeta Ya hice la acotación Porque no es la primera vez Y yo estoy Totalmente de acuerdo Presidenta Lo celebro Y lo acompaño Y por eso me parece Tan importante Que hoy se diga Que estemos en un proceso Donde se pide cumplir La norma Cuando tenemos una Chalaca atómica En Palacio Nacional Cuando tenemos una condición Que genere inequidad En la elección Cuando tenemos un proceso Justo Que trastoca La dinámica De este consejo Cuando tenemos Un aparato de gobierno Para darle solo un dato El López Obrador Ha mencionado 96 veces negativamente A Xochitl Y 320 positivas A Sheinbaum El aparato de los Cuervos de la Nación El aparato de distorsión El aparato de amenaza El aparato de coacción Hoy el aparato de justicia No es otra cosa Que persecución de la oposición Por eso genera Condiciones de inequidad Y que bueno Que se ponen los espejos Porque esta era La oportunidad histórica Para que los que hoy gobiernan Enseñaran que no iban a ser Lo que tanto denunciar Pero como gobierno No son iguales Son mucho peores Lo han venido generando De manera sistemática Y por eso La regla de la democracia Y la congruencia Pero lo que hemos visto Es una derrota ética Sistemática De una y otra Y es fundamental Entonces apelar A los procesos Y a los contrastes Para mí me parece Mínimo Que se entienda Que si hay señalamientos Y demás Habrá respuesta Y yo no puedo aceptar Una cultura Donde se venga Que amenazar A consejerías O a representaciones De otro tipo No lo voy a aceptar Y que se tenga Absolutamente claro Por su atención Muchas gracias Muchísimas gracias A usted senador Álvarez Y casa Ha solicitado En segunda ronda Intervenir El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna Gracias Viene el senador Álvarez A darse baños de pureza Cuando usurpó Un lugar Y aquí tengo la prueba Lo dije la sesión pasada Él no formaba parte Del grupo parlamentario Del PRD Como se lo anunciamos Y se lo dijimos El lunes metió un oficio El lunes metió un oficio Para incorporarse El grupo parlamentario Presidenta Consejeros Este hombre Que estuvo aquí La sesión pasada Usurpó ese lugar Violó la ley No debía haberse sentado Aquí ni debía haber hablado Se lo dijimos No quiso contestar Por cobarde Porque esta es la prueba De que no tenía legitimidad Para sentarse ahí Y viene ahora A pretender darse baños De pureza Y te vamos a contestar Si hablamos de procesos Y de contrastes Aquí está el proceso De que tú Usurpaste ese lugar Violaste la ley Que te la das De independiente Y que asumiste Una posición de partido Para poder venir aquí A golpear Pero te vamos a contestar Dices que no vas a aceptar Que se vengan a decir cosas Poco nos importa Lo que tú aceptes o no Te vamos a venir a decir Aquí lo que eres Un usurpador Y un falseario Que se la da De independiente Pero en realidad Eres mercenario Es cuanto presidente Gracias diputado El diputado Hamlet García Almaguer En segunda ronda Gracias presidenta Solo para respaldar Su llamado Al orden Me parece importante Que en esta mesa Nos conozcamos con Respeto No hay inequidad alguna Los partidos Minoritarios Prácticamente en vías De extinción Tienen la misma representación Y al mismo tiempo Para hacer uso de la voz Entonces muy necesarios Los ataques Hacia la mayoría Y también Señalar Que existen partidos políticos Que no cuentan Con el número De legisladores Necesarios Para conformarse Como grupo parlamentario Se exige Una integración Por cinco Legisladoras y legisladores Para conformarlo Sin embargo Bueno pues en el Senado De la República Han sido muy laxos Con esta regla Y en un momento Se permitió Que un grupo parlamentario Tuvía representación Nada más con tres Integrantes En un abierto fraude A la legislación Parlamentaria Que después se traduce En espacios de representación Aquí en esta mesa Pero coincido con usted También invitar A la oposición A que se conduzca así Con orden y con respeto Tienen su tiempo No hay ningún problema Gracias Bueno pues ahí están Las declaraciones Del diputado Fernández Noroña Cómo comenzó Este pleito Me atrevería a decir Que todavía Lo que le señaló El diputado Sergio Gutiérrez Luna Fue peor De lo que dijo El diputado Fernández Noroña Referirse a él Como un pirata Porque en realidad Eso a él No le gusta La verdad Pues esa es otra cosa Pero en realidad Lo que se demostró Es que es un Bill tramposo Un Bill mentiroso Pero le repito Pues así es toda la derecha Pues amigos Esa es la información Que yo tengo por el momento Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Dele like A este video También los invito A que me sigan A través de mi cuenta De Twitter Me pueden buscar Como edomínguez Arroba express Con doble S Y una bajo MX Y de igual manera Los invito a la página De Facebook De las benditas redes sociales Los invito a que se suscriban A este canal Zona Noticias Y nos estaremos viendo En un siguiente video Saludos Bye bye